Tú Satanás bien lo sabes Que en las buenas y en las malas Voy a servir a mi Dios Razones llevo conmigo El mismo Dios es testigo Que lo digo con valor Sin Cristo nunca pudiera Más con Cristo todo lo puedo Por eso a Cristo le voy Él nunca mide distancias Él no conoce derrotas Por eso a Cristo le voy Nunca de los nunca Poderá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Un pobre diablo muerto Aire en el calvario Ahora que el turma Demostro que pudo Hasta lo profundo Descendió a mi Cristo Y demostró su todo Nunca de los nunca Poderá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Un pobre diablo muerto Aire en el calvario Ahora que el turma De los que pudo Hasta lo profundo Descendió a mi Cristo Y de los que los son todos Nunca de los nunca Poderá un pobre diablo Más que un Cristo vivo Siempre un Cristo vivo Puede más que un diablo Un pobre diablo muerto Aire en el calvario Ahora que el turma Demostro que pudo Hasta lo profundo Descendió a mi Cristo Y demostró su todo